Ok, ok, se está logrando, se está logrando Decir que si me sé la historia de FNAF Y este video está hecho más por risa y por los momos Dicho eso, sigo con el video Loco, ¿dónde estoy bajando? ¿Dónde es esto? No, loco, ya no es el hello Ya no me da instrucciones del hello, brother Oh, amigo, no sé si valimos ver Pongo mi nombre, no hay la D, no hay la D Cualquier, no hay la A, tampoco No sé qué puse, loco, loco, no sé qué puse ¿Cómo que huevo? No, no, oye, what the fuck Me cambiaron el nombre, gente, me cambiaron el nombre Huevo, huevo benedicto, váyanse al diablo Loco, ¿dónde estoy bajando? ¿Cómo lo paro, loco? ¿Y cómo paro esto? Noche 1, noche 1 Peligroso, no sé, vamos a ver Salgo, ¿cómo salgo? Pues que de este no sé nada, eh, apenas lo he visto Literal, apenas lo he visto, nada Amigo, ¿y esto qué es? ¿Tú ves esto? ¿Y es irse? Ok, ok, ok O sea, en todo lado dice que me voy a morir Ya, ok, se corre como se corre en el Minecraft Perfecto Ok, aquí está la balora ¿Se podrá? ¿Qué es ese sonido? Ese no es el adorable piu que conozco, loco No, ¿qué estoy haciendo aquí, loco? ¿Dónde me he metido? ¿Qué, brillo? Loco, ¿no está? ¿Qué hago ahora? Sí, no está, obviamente Pedazo de reta Ok, 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 esto ¿Y qué es esto? Es un shock, loco What the fuck Está ahí No, pero eso duele, ¿no? Los animatronics me van a tener unas ganas No, el Foxy El Funtime Foxy, loco No está ¿Por qué no está, loco? Electrocutalo, 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 loco Eso, eso, eso Ahora, ahora, ahora No me deja verlo No está ¿Qué hago ahora, vos? De nuevo Aquí está, por favor, por favor No quiero morir la noche, uno Está ahí Está ahí Se celebra Está tranquilo ¿Ahora dónde? ¿Dónde voy ahora? Es que, loco, vas a ver cómo va a haber una persecución aquí, te lo juro Aquí nos van a perse... ¿Qué? ¿Qué galería está abierta? Corre, 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 corre ¿Dónde estoy, hermano? ¿Dónde estoy, hermano? No está Es que ya es obvio Esa es la pelota Dale, 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 dale ¿De qué se despierte? ¿Va a vivir? ¿No está? Sí está, sí está rebelde Está rebelde Está rebelde ¿Qué hago yo si está rebelde? De nuevo Ya, con dos viene O sea, nadie resiste dos ¿Sí, no? ¿Y ahora qué hago, vos, mágica? ¿Otra vez? Los animatrónicos me pillan por la calle y me meten tres puñetazos, te lo juro No está, no está, no está ¿Qué hago? Ok, nos vamos Nos vamos Se terminó ¿Qué? ¡Loco! ¡Está viniendo! ¿Qué hago ahora? ¿Si no? ¡Loco, me está persiguiendo! ¡Loco, loco, loco! ¡Me está persiguiendo! No, 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 aquí no, loco Tengo miedo Ahí se pasó el juego de mier... ¡No, qué asco! Estoy viendo la novela ¡Estoy viendo la novela! Ok, segunda noche, loco No, no la pienso trolear, ¿eh? No, no pienso perder La pregunta, ¿qué me van a hacer ahora? ¡Cambio la voz! ¡No cambio la voz, loco! Ok ¿Qué historia? ¡Locoso! ¿Qué? Eso no es gracioso Dice que aquí había un cadáver No, loco Oye, pedazo de enfermo ¿Cómo va a ser gracioso? ¿Qué es ese lenguaje? ¡No entiendo! ¿Qué está hablando? ¿Por qué habla así? ¿Por qué dice great? ¡Loco! Ya volvió Ya volvió la voz normal Amigo, no, de nuevo Yo corro, ¿eh? Yo corro Yo corro, yo corro Es que hay sonidos, loco Hay sonidos ¿No sirve? ¿No sirve, no? ¿No sirve? Mi único medio de defensa Y no sirve No, no, no ¿Qué? No quiere iniciar el sistema Pero dice que se cierran cosas Que se abren puertas ¡No, loco! No me dejes así ¡Hijo de pu... ¡Qué mamón! ¡Qué hijo pu... ¿Qué? ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente! Todo se ha cerrado ¡No, se están abriendo todo, loco! Me van a matar Todo se está abriendo Es que al reiniciarlo Dice que todo se abre, loco Voy a morir, mi hijo pu... Me voy a morir, me voy a morir Loco, es que ¿por qué? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Si soy nuevo No me hagas daño, porfa Ok, me está... Me está dando tips Me está ayudando Me dice que hay un lugar seguro ¿Abajo de dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde es abajo? Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Cierro No entendí algo que dijo ¿Cómo que no contacto visual? ¿Cómo que no contacto visual? ¿Cómo o sea? Bueno, ya, yo solo lo cierro De sentirme seguro Me siento más seguro aquí Que yo creo que lo van a abrir Y me... Y no los tengo que ver, ¿no? ¿No? ¿Puede ser? ¡Ay, hijo de puta! No, está ahí Está ahí Está ahí Su ojito He visto un ojito Vi un ojo, ¿eh? Vi un ojo Fuera de bromas Vi un ojo Ok, tranquilos ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Está picando Está tocando Se hace un solo Está haciendo una batería ¿Qué está haciendo? Se hace un tema Se hace un tema Se está sacando un tema Se está sacando una música, brother ¿Qué hago? Bueno, ya, me siento seguro Estamos seguros ¡No estamos seguros! No, 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 no No, 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 no Oye, oye Lo abre, lo abre Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Loco, voy a morir Voy a morir No, no, ¿qué hago? Que casi lo abre Que casi lo abre Mantengo ahí mi mano De ahí no sale Prefiero perder mi mano A perder mi vida, loco No sé qué tienen que hacer Solo ha dicho que no lo mire Ni no los he mirado ¡De nuevo! De nuevo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a abrirlo Voy a abrirlo Loco, no puedo abrir No puedo mantenerlo Es más fuerte que yo Ya hemos muerto, gente Hemos muerto, hemos muerto La vida es una cosa Es una locura, loco Vamos a morir ahora Cerrado A tu casa A tu casa A tu casa Vete a tu casa A llorar A tu casa Déjame en paz acá Oh, amigo ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿A esta voz o a la anterior? No, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Le hacemos caso a la niña Porque nos salvó ya una vez Factores El otro nos abandonó Nos abandonó El muy pe... No, yo estoy aquí Ok ¿Y cómo sé qué valor está cerca? ¿Cómo sé qué valor está cerca? La música Se calma la música y avanzamos ¡Loco! Está aquí, está aquí, está aquí ¿Está aquí, no? ¿O dónde está? No lo veo Todo está bien Estamos haciendo joyas Estamos haciendo joyas ¡Cállate! ¡Joder, put! ¡Te arruinó! ¡Qué hijo de... ¡Cállate anormal enfermo! Me jodió, me jodió Hice un ruido tremendo ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mide tres metros! ¡Mide tres metros! ¡Listo! ¡Loco, lo logré! ¡Lo logré! ¡Amigo! ¿Qué es esa cosa? ¡No, lo loco! ¡El oso! ¡El oso! ¡El fountain! ¡Breddy! ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Listo? ¿Qué? ¿Su marioneta? ¿Su marioneta, no? ¡Vete a tu casa, cabrón! ¡Vete a tu casa! ¡Vete a tu casa! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Un siempre trabajador! ¿Esto, no? ¿Esto, no? Está aquí, está aquí, está aquí Ok, ok Vete, vete Vete, por favor ¡Mano! ¿Su marioneta es su psicólogo? Hay que hacer todas estas, loco, mier... ¡Listo! ¡Oh, amigo! ¿Este señor llevó la esquizofrenia a otro nivel? Loco, loco ¿Es que tienen que ser todos uno por uno? Listo, listo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hazle caso a tu, hazle caso a tu marioneta, loco! ¡Vete! ¡Hazle caso al pobre conejito, porón! Ok, ok ¡Se está logrando! ¡Se está logrando! ¡Ay! ¡Hijo de pu... ¿Qué hice mal? ¡Listo, listo, listo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Terminada! 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 ¿Lo que costó? ¿Qué volver? ¡No, loco! ¡Ten que volver por donde valora! ¡Ten que volver por donde valora! No escucho nada Bueno, la música, la música ¿Me habló? ¿Me habló? ¡No, no! ¡No escuchas nada! ¡Yo no existo, loco! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, por favor, loco! ¡Ojo! ¡Listo, loco! ¡No me lo creo! ¡Qué noche más hija de... Bueno, gente Hasta aquí lo voy a ir dejando Voy a... Es un video cortito Recuerden, si quieren algo más de FNAW Cualquier cosa Péguenle un like Si no, no pasa nada Por aquí lo voy dejando Por cierto, muchas gracias por el apoyo Y para ahorrarme el hermoso trabajo de editar Te mando saludos Así que saludos a... A Renato Joaquín Calderón Muchas gracias por comentar Como siempre se agradece mucho los comentarios Un saludo a Mariana Rondo Muchas gracias por comentar Como siempre se agradece A May Jaramillo Davila Muchas gracias por comentarte Como siempre se agradece mucho Y recuerda Si tu comentario no salió en este video No te preocupes Siempre envío comentarios En todos los videos Así que si hoy no salió tu comentario Prueba en este video Y posiblemente salga en el próximo Así que no pasa nada Siempre envío saludos Así que sería todo por mi parte Y recuerda Muchas gracias por darle a like Por compartir Por suscribirte Por todas esas cositas Que a mi me hace feliz Por comentar Cualquier juego en la caja de comentarios No pasa nada Yo lo juego Por más bizarro Que de miedo Yo estoy aquí Yo lo voy a jugar Así que sería todo por mi parte Y como siempre Muchas gracias por verme Y... Cuídate ¡Gracias por ver el video!